Profe en tu casa Hola Profe en tu casa, soy Eduardo David Murillo Vivo en Mogote, Santander, tengo ocho años Y hoy los quiero invitar a conocer un poco de mi bello municipio Acompáñanos Nos encontramos en el parque principal Donde se observa el obelisco Nos encontramos en la Casa de la Cultura Isaías Artila Díaz Quiere desarrollar en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Actividades de las artes Ahora vamos a conocer un sitio turístico Parque Natural Los Arrayanal Un lugar hermoso, poblado de Arrayanes Al volte la región Especies agropecuarias ¡Disfrutemos de la naturaleza!